Muy buenos días, Auditorio de Bonaulinko. Me encuentro esta mañana en el domicilio de la señora Alma Alfaro. Ella nos va a hacer una bonita, una cordial invitación para todo el público de Naulinko para que asista a una obra de teatro con títeres y pues van a tratar un tema muy importante para todos nosotros que es el tema del agua. Buenos días, gracias por ese espacio, Ramiro. Pues sí, mira, la invitación y la convocatoria también es para que asistan este 29 de junio, el sábado próximo a las 4 de la tarde. En el atrio de la iglesia va a haber una obra creada y dirigida por Pablo Landa, bueno, se llama La fábrica del agua. Entonces, ¿qué implica este encuentro? Este encuentro es aprender, bueno, no aprender, sino recordarnos las partes fundamentales que originan la creación del agua, la importancia de cuidarla. Entonces, es una invitación para que nos informemos de manera sencilla, amable también por Pablo y que vayamos como que entendiendo, bueno, de dónde provienen los problemas y de dónde provienen las soluciones también, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación, parece ser que, bueno, el padre Andrés está también aquí participando en la organización y él está convocando a todos los niños de la catequesis. Catequesis. Ajá. Entonces, parece ser que sí va a ser amplia la población, pero de todas formas, bueno, es una invitación para que ustedes también se asomen, se acerquen y puedan, pues, no sé, pasársela un rato también compartiendo, pues, no sé, el tema, el grave tema que tenemos aquí en Aulínco, ¿no? Entonces, es una obra de títeres, aunque no necesariamente es para niños, pero está más orientada hacia ellos, pero también para adultos, como para que también hacernos responsables de alguna forma en cómo ir, pues, atacando el problema, ¿no? Entonces, es así como una invitación a todo el público, este Ramiro. Para la gente que nos ve, que nos escucha, ¿qué nos puede platicar sobre Pablo Landa? Bueno, Pablo es un tipo, este, un amigo entrañable de la Pitaya, él vive allá en la Pitaya y lleva muchos años trabajando el tema del agua. Él vive, curiosamente, en una casita que se pierde dentro del bosque de niebla, en la Pitaya. Y es un hombre muy comprometido, este, desde hace años que vive congruentemente su casa. De hecho, su casita la hizo de madera, no rompiendo con el entorno natural de, este, y bueno, entonces, su forma de vida es lo más, lo menos, este, que puede impactar, este, al río, incluso al río Pisquiat, que está muy cerca de su casa. Entonces, este, Pablo, bueno, es, viene en un plan de colaboración. Y me encanta porque cuando yo lo invité, me dijo, pues, sumamos, Alma. Este, vamos a, a, este, a compartir este conocimiento como, como un método de, de información es, son, es este, los títeres. Hay muchos métodos de, 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 de información o de participación, ¿no? Este es uno de estos, a través de las artes. Y bueno, entonces, este, pues, se me hace padrísimo. Va a haber dos eventos, Ramiro. Bueno, ya aprovechando que viene y que tuvo, se da el tiempo, el domingo 29 va a ser en Aulínco y el 30 en San Marcos. Entonces, ya, este, pudimos, este, no, no sé, no, no se resistió a, a ir al, al segundo día. Él no viene, este, cobrando. O sea, él, este, sin conocer la comunidad, sin conocer la gente, él, este, es muy comprometido. Y me dice, no, pues, hay que, este, apuntalar todo, todos los, los frentes para que la gente también vaya aprendiendo, este, a, pues, no sé, a entender desde otros ángulos el problema. Y así tener, hacer reflexiones al respecto de cómo podemos participar de manera familiar, de manera individual incluso, ¿no? Porque, bueno, una parte es lo que están haciendo el colectivo de limpiar el río, otra, que es muy importante eso. Otra, este, otro grupo parece ser que está convocando a sembrar árboles. O sea, ya se están tomando acciones y eso es fantástico, ¿no? Así es. La sociedad, pues, está haciéndose ya responsable y no esperando que alguien se lo resuelva, porque no se trata de, de, de una decisión del municipio, sino es un problema. Una acción de todos, ¿no? Exacto. Entonces, se me hace muy padre. Este, los niños son una esponjita que adquieren el conocimiento más rápido que los adultos, yo creo. Entonces, yo creo que es de venir, Paulo, este, va a venir y es depositar semillas, semillas de conocimiento a los, a los niños. Y, pues, es preparar también a las, a estas generaciones que en un rato les va a tocar una situación más difícil y que tengan, este, los recursos para saber qué hacer desde, desde su momento, ¿no? Entonces, este, bueno, está. Pues, nuevamente recordarle a todos los que nos ven las fechas donde va a estar, este, Pablo Landa. Ok. El, el, el sábado, el sábado es aquí en Aulinco a las cuatro de la tarde en, este, la cita es afuera de la iglesia. Es sábado veintinueve de junio. Es el último sábado de junio de este mes. Y el domingo, pues, este, ya sería a las, a la comunidad de San Marcos, a Tezpilapa, muy cerca aquí de Aulinco. Sí, a las once y media. Once y media en San Marcos y en Aulinco. Y a las cuatro de la tarde. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Este, pues, no, yo creo que, este, pues, esto es todo. Bueno, pues, ojalá y que se acerquen. Y hay algo muy importante que yo quiero decir. Pablo no, no viene, no, no viene cobrando. O sea, él solamente está pidiendo que, que se le, que se le ayude para el traslado. Diáticos, comida, desayuno, cena. Entonces, también yo estoy convocando a las personas de buena voluntad. Así es. Que puedan acercarse y decir, bueno, yo no tengo, yo no puedo, este, dar dinero, pero traigo un chile relleno para, para Pablo, para que se lo cene al rato. O yo traigo, este, una botella de agua porque, no sé, o tengo aquí veinte pesos que sirve, que puedan servir para traslados. O sea, es, es colaboración. Entonces, no es, no tiene ningún fin de lucro. No es ni de tipo religioso, ni de tipo, este, político, ni, ni con fines de, de lucrar en ninguna, una especie. Entonces, sumar solamente al grave problema que estamos viviendo aquí en Naurinco, amablemente, gentilmente y solidariamente. Esa es zona de amarradero. Perfecto. Pues muchas gracias por la información y esperemos que la gente de Naurinco y, pues, la que nos ve acuda estas fechas para que asista y disfrute también de un tema, de una obra de teatro y, pues, de un tema que, pues, a todos nos incumbe, ¿no? Que es el tema del agua. Muchas gracias. Gracias a ti, Tito. Gracias.